Una mesa redonda, pionera en Linares, que es referente a la protección de los menores ante las adicciones. Es una mesa pionera porque es también una correlación del síndrome alcohólico fetal, porque se la vamos a celebrar el día 9 del 9, en la sala de exposiciones del Pósito, en la cual a las diez y media de la mañana esta mesa redonda estará compuesta por diferentes profesionales y como son, de la abogacía, de la policía, de la psicología, de casi todas las disciplinas. Y bueno, los participantes de esta mesa redonda van a ser Carmen Godino de Soto, que es abogada, que es abogada de CARFES, de la Confederación Nacional de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, CARFES, y también socia de Honor de Alá. También estará en esa mesa redonda Jesús Coboparra, que es el comisario policía nacional de Linares. También estará Diego Montes, jefe de policía local de Linares. También estará Juan Pedro López Peñalver, que es del equipo de menores de la Policía Autonómica de Jaén. También nos acompañará a esa mesa como joven adicto en rehabilitación de Alá, José Luis Gallego. También tendremos un médico pediatra, que es Juan Carlos Peinado, del Centro de Salud de Virgen de Linarejo. Y también tendremos, bueno, pues Ana María López Lorente, que es nuestra directora técnica, psicóloga y sesóloga. Todos estos profesionales, bueno, y coordinando la mesa redonda estaré yo, ¿no? Todos estos profesionales van a tocar una temática muy importante, que es la protección de la adicción en general de los menores. También, evidentemente, lo que a nosotros nos conlleva esta decisión es para, de esta mesa, sacar conclusiones, qué actividades podemos hacer durante todo el año para que la protección de los menores sea eficaz. Es decir, sabemos por estadísticas que los menores en algunos, en muchos de los casos, están desprotegidos por acciones varias. Y, de hecho, hay muchos menores que empiezan, en este caso, por decir una anécdota, empiezan a consumir alcohol a 11 o 12 años de edad. Ya estamos desprotegiendo al menor ante una posible carrera adicta. Entonces, ahí es donde tienen que estar todos los estamentos, todos los estamentos de la sociedad implicados para que no ocurra esta cuestión. Digo, esta adicción de alcohol, como también puede ser la adicción a internet, la adicción a los chats, la adicción a los móviles, al juego, son a muy tempranas edades que estamos desprotegiendo totalmente a nuestros menores. Y la legislación vigente de la ley del menor está muy clara, tenemos por ley que protegerlo. Y de las conclusiones que se saquen de esta mesa redonda, pues, evidentemente, estaremos ofertando algunas actividades de formación para que vayamos educando, sobre todo para que no ocurran estas cosas. Bueno, José Luis prácticamente va a estar en la mesa porque hemos creído conveniente de que él fue uno de esos menores que se inició en esa carrera de adicción a los 12 años. Luego estaba en aquella época un poco desprotegido. Él mismo se inició en esa carrera y, evidentemente, eso nos da pie a llevar esta mesa. Comentaros que nuestra asociación siempre está en pro de todas estas actividades porque creemos muy importante educar y prevenir a estas edades muy tempranas. Porque, sobre todo, tenemos que educar a los padres porque los padres somos los primeros educadores. No debemos descargar toda la responsabilidad en las administraciones y, si es verdad, que debemos educar en valores para que la protección sea eficaz a los menores. Yo, con esto, os invito a la Ciudad de Linares que el sábado a las 10 y media de la mañana en la sala de exposiciones del Pósito, junto al Museo de Rafael, que nos acompañéis, que va a ser una mesa tertulia bastante concurrida y que vamos a estar, bueno, pues a todas las preguntas de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Quiere decir que esta actividad es totalmente abierta al público de cualquier edad para, bueno, para debatir entre todos qué podemos hacer y para proteger a los menores ante todo lo que se nos está viniendo encima. Y, ciertamente, nosotros estamos muy contentos de que estos grandes profesionales hayan querido colaborar con nuestra asociación porque es verdad que coordinar a todas estas personas y siempre en el mes de septiembre, que, bueno, que en el mes de agosto pues hemos estado trabajando para que esta coordinación sea efectiva porque, bueno, recopilar y aunar a estos profesionales en un solo día y concretar el día, pues la verdad es que cuesta trabajo. Y desde aquí, bueno, pues agradecerle a estos profesionales su implicación por la asociación porque, bueno, normalmente todos los profesionales que trabajan con nosotros lo hacen algo tristamente y con mucho gusto, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.